Santa Fe de Antioquia es un pueblo de Colombia que guarda los tesoros históricos más importantes del periodo colonial y republicano en el departamento de Antioquia. Situado a una hora y media de Medellín, a Santa Fe de Antioquia podrás llegar por tierra, por la carretera que va hacia el Uraba antioqueño. Cuenta con un clima cálido que oscila entre los 25 y 35 grados centígrados, donde te sorprenderá la vegetación de los parques de la ciudad y la ornamentación de las casas que se ven cuando caminan por sus calles empedradas bajo el cielo azul. Santa Fe de Antioquia fue fundada en 1541 por el mariscal Jorge Robledo, un militar español que llegaba de la provincia de Popayán, quien en su afán por declarar estas tierras parte de la corona española, quiso poner la impronta colonial en su arquitectura, que aún se conserva intacta gracias a los cuidados de su propia población. Durante más de dos siglos fue uno de los principales centros de desarrollo económico y urbano de la región, eso lo atestigua su arquitectura, casas amplias con estilo colonial, con fachadas en su mayoría de color blanco, construcciones de doble altura con balcones y puertas talladas en madera. La iglesia de Santa Bárbara con una imponente fachada mezcla de piedra y ladrillos, este templo fue construido en 1728, es la iglesia más antigua del municipio y de la región. A 10 minutos del casco urbano de Santa Fe de Antioquia, se encuentra el puente de Occidente, hermoso monumento nacional, emblema de la población y probablemente su icono arquitectónico, cuenta con 291 metros de largo sobre el río Cauca. Diseñado por el ingeniero José María Villa, en 1887, este puente colgante trajo consigo un auge económico a la región, al conectar a la población con el resto del país, permitiendo el flujo de mercancías y pasajeros hacia y desde el mar. Con una belleza muy particular, este puente es una obra de ingeniería que no puedes dejar de conocer. Santa Fe de Antioquia es uno de los pueblos más hermosos y tradicionales de Colombia, en el que puedes conocer de primera mano las características de los pueblos coloniales de nuestro país. No te quedes sin dejarte sorprender por esta población.